¿Quién podrá detenerme? Ahora viene el cuco, el cuco viene grabando con dos, que se me está por el medio, que se me lo llevo yo ¿Quién podrá detenerme? ¿Quién podrá detenerme? Ahora viene el cuco, el cuco viene grabando con dos, que se me lo llevo yo ¡Otra vez! ¿Quién podrá detenerme? ¿Quién podrá detenerme? ¿Quién podrá detenerme? ¡Eso! 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 ¡Eso!